Y nos despedimos con este ejercicio de Simón Biles que hoy ha ganado el oro en suelo, suma cuatro oros en los mundiales de gimnasia, seis medallas en total para la reina de la gimnasia artística. Impresionante, gracias Arsenio. Bien, les dejamos ahora con la previsión del tiempo con Martín Barreiro y luego informe semanal. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.